¡Namasté! Yo soy Laura Rojas y en este tercer video, que es Receta Dios Empoderada, realmente es cambiar la lista que hicimos en el video pasado, que si no has visto el video, te invito a darle clic al link para que puedas observar y ver bien la explicación de este método que fue realmente el yo no quiero y colocar todo en negativo. Y esto lo hicimos porque muchas veces es más fácil pensar lo que no me gusta de mí a lo que sí me gusta de mí. Y aquí el punto es justamente transmutarlo en positivo. Te voy a explicar por qué. Realmente cuando nosotros nos quejamos de una situación, no se avanza en la situación. Aquí no se puede, no, no, yo todo fallo, la verdad no soy buena hablando en público. Entonces yo me puedo hacer una serie de conjuros y encantos en mi cabeza de los no puedo, que es la queja continua, o bien puedo tomar un camino diferente que es empezar a tomar las soluciones. Y cuando yo me enfoco en ver las soluciones, realmente mi diálogo cambia en positivo y podemos darle más soluciones, ¿no? Entonces empezamos a cambiar nuestro mindset, nuestra mente para poder ver qué sí podemos hacer. Entonces, la primera lista fue el yo no quiero y ahora lo vamos a cambiar por esta lista que es el yo soy. Y por ejemplo, en la lista pasada, si pusimos yo no quiero ser agresivo, aquí voy a colocar yo soy amor, yo soy paz, yo soy delgada. Ya que completaste esta lista, lo que vamos a hacer es, punto número uno, eliminar esta lista de yo no quiero. La vamos a cortar, podemos hacer un pequeño ritual para hacer esa destrucción de lo que yo no quiero. Y esta nueva lista, que es la de yo soy, la voy a tener súper presente, la vas a poder imprimir cuantas veces tú necesites en algún saco, en alguna bolsa extra, para que podamos repartir este mensaje y realmente cambiar por lo que yo soy. Y esto va a generar ciertos cambios que con la práctica que vamos a ver en el siguiente video te va a quedar más claro de lo que vamos a hacer. Va a ser una meditación y concentrarnos en nuestra respiración para empezar a vibrar y acomodar esa nueva información, esa programación para que yo pueda tener esta nueva creencia de lo que sí soy. Te invito a seguir viendo los videos, a compartirlos para que podamos hacer más contenido gratuito. Namaste. Gracias. 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 Gracias.